Chiquilla linda Hermosa eres para mí, eres parte de mi vida Cuando te conocí, te quiero tanto Ya no puedo vivir sin ti, te llevo en mi pensamiento Te quiero para mí Eres un amor, chiquilla linda Eres mi ilusión, chiquilla linda Oye por favor, chiquilla linda Escucha mi canción, chiquilla linda Chiquilla linda Te quiero preciosa Chiquilla linda Hermosa eres para mí, eres parte de mi vida Cuando te conocí, te quiero tanto Ya no puedo vivir sin ti, te llevo en mi pensamiento Te quiero para mí Sufro al recordar, chiquilla linda Y no estás aquí, chiquilla linda Si me quisieras dar, chiquilla linda Un poquito de ti, chiquilla linda Chiquilla linda Te quiero preciosa Te quiero tanto Ya no puedo vivir sin ti Te llevo en mi, te llevo en mi pensamiento Te quiero para mí Eres un amor, chiquilla linda Eres mi ilusión, chiquilla linda Oye por favor, chiquilla linda Escucha mi canción, chiquilla linda Música 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 Música